... Un joven menor de edad ha muerto tras ser apuñalado en el transcurso de una reyerta entre grupos neonazis y antifascistas. Otro joven está herido grave y al menos otras seis personas más han necesitado atención médica. Todo ha ocurrido en Madrid, en la estación de metro de Legazpi. Eran momentos de caos efectivos del sabor intentaban reanimar en este hospital de campaña al menor de 16 años apuñalado en el corazón. Nada pudieron hacer por él. Al lado, uno de los heridos graves al que sí logran estabilizar. Tenemos al teléfono a Elena, que es una chica que iba con este grupo y que nos puede contar bien lo que ocurrió. Elena, hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Elena, tú estabas en el metro. Sí, sí. ¿Y qué ocurrió? Es que había una manifestación de democracia nacional, una manifestación que por el lema era xenófoba, una manifestación que aun siendo xenófoba fue permitida por delegación del gobierno. La manifestación contra la inmigración ilegal convocada por el ultraderechista Partido Democracia Nacional había sido autorizada. Es una manifestación autorizada. Las leyes son las leyes. No teníamos ningún motivo, ningún motivo en ese momento, porque es un partido político legalmente constituido en el Ministerio del Interior. Nosotros decimos que esta tierra es nuestra. Esta tierra es de nuestros hijos y fue de nuestros padres. ¡Losidad para la gente de los hijos! 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 Enténense bien, señores. ¡Esta es nuestra tierra y vamos a defenderla! ¡Losidad para la gente de los hijos! ¡Losidad para la gente de los hijos! Lo que ocurrió en el metro, te voy a contar ahora, no ha sido algo entre bandas o tribus urbanas o una reyerta. El agresor iba solo, no iba en compañía, no fue un enfrentamiento entre grupos. Sino que ha sido una agresión fascista a gente antifascista que iba a solidarizarse con el barrio y con los inmigrantes que allí vivían. Vosotros sabíais que se había convocado esta manifestación en contra de los inmigrantes, un grupo neonazi, Democracia Nacional. Tiene gracia que se llame Democracia, ese grupo, y vosotros ibais como contra manifestación, pero ibais en el evento tranquilamente. ¿Y qué ocurrió para que esta persona perteneciente, supongo, que a una ideología fascista y neonazi, sacara el cuchillo? Pues bueno, pues esta persona, que lo grave además es que se sepa que es un militar del ejército español, que acude armado a una manifestación, que acude a una manifestación racista. Un soldado profesional del ejército de tierra ha sido el detenido como autor material de la apuñalada que costó la vida a Carlos Javier Palomino, el joven de 16 años. Es un soldado profesional. De momento se ha negado a declarar ante la policía y está previsto que pase a disposición del juez en las próximas horas. Cuando se monta en el metro ve que vamos numerosas personas, que pues claramente a la primera nos identifica como que somos gente antifascista y que somos antirracistas. Y pues a cuanto se ve en esa situación, pues el cuchillo que llevaba, que era pues para matarnos a uno de nosotros o para matar a un inmigrante, porque yo no conozco gente que vaya de paseo con cuchillos por la calle para otra cosa. Es lo que se llama una navaja de maniobras, en donde los militares muchas de ellas la llevan pues para cortar fruta, porque este chico... Señor Martín, no me estará tomando el pelu hasta mí, ¿no? No, en absoluto. O sea, que lleva una navaja para cortar la piel de una manzana. Entre otros casos, mucha gente lo hace. ¿Preparada en el bolsillo cuando estás en el vagón de un metro y qué casualidad que acaba clavada en el corazón de un chaval de tu edad? Fue asaltado por un grupo de 11 comunistas de ultraizquierda que fueron a palearle. Y según creemos, el chaval se defendió y mató a este chaval. Quienes han visto las grabaciones del metro aseguran, sin dudarlo, que el soldado Josué Esteban es propinó, sin mediar palabra ni provocación, la puñalada que acabó con la vida de Carlos Javier Palomino. ¡Asesinos, asesinos, asesinos! No ha sido un muerto por pandillismo. Nuestro compañero ha muerto por defender a la clase trabajadora, sin pararse a mirar el color de su piel o su país de procedencia. También queremos señalar que hoy estamos llorando la muerte de nuestro compañero y que no vamos a permitir que ningún partido oportunista saque provecho de nuestros muertos. El dolor de hoy nunca lo podremos borrar de nuestras mentes con vuestras soluciones de demócratas de salón y urna. Por último, agradecer a todos los compañeros y compañeras que durante el día de hoy han sufrido y han permanecido unidos y organizados. Agradecer a los compañeros y compañeras de fuera de Madrid que desde la distancia nos han hecho llegar su solidaridad. Pero sobre todo agradecer a los vecinos del barrio de Usera porque se han echado a las calles, porque cuando han visto a los racistas frente a su casa no se han callado, porque con su ejemplo legitiman nuestra lucha. Ni un respiro al fascismo, ni una agresión sin respuesta. ¡Carlos, nunca te olvidaremos! ¡Carlos, hermanos, nosotros nos olvidamos! ¡Carlos, hermanos, nosotros nos olvidamos! ¡Carlos, hermanos, nosotros nos olvidamos! ¡Si repcare ninguna acción! ¡Si repare ninguna acción! ¡Si repare ninguna acción! ¡Si repare ninguna acción! ¡Felicidades! 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 Cuando en realidad son organizaciones que llevan durante mucho tiempo, que están muy bien organizadas y muy bien amparadas desde el poder político, judicial... ¿Te refieres a los grupos neonazis? Sí, sí. Que aparte estas agresiones fascistas no son algo aislado, sino que, bueno, tenemos numerosos casos. Esto lo has comentado en el metro de Barcelona, pero hace poco a un chico del Congo en Acala de Henares le han viajado tetraplégico. De todas maneras... ¿No se ha hecho ese tema entre los 5 y el otro día? Claro, hace unos años, por estas fechas, bueno, pues fue asesinado Aitor Zabaleta, Lucrecia Pérez... De todas maneras... En numerosas ciudades del Estado han sido apuñalados y agredidos compañeros, a los que cuando han salido los juicios o han salido totalmente absueltos o les han puesto multas ridículas a gente que ha ido a asesinar o que ha logrado asesinar a gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También esta tarde hemos conocido la noticia de que el juez ha enviado a prisión al soldado acusado de apuñalar al joven antifascista Carlos Palomino el domingo en Madrid. Sus restos mortales han sido incinerados. Mientras, prosiguen las investigaciones para esclarecer cómo pasó todo. En las últimas horas también hemos conocido nuevos datos sobre José Estebanez. Sabíamos que era soldado profesional, ahora también sabemos su destino. Se encontraba trabajando desde hacía un año en el Regimiento Inmemorial del Rey. También sabemos que no tiene ficha policial, pero eso sí que era conocido porque le gustaba mucho ir a conciertos de grupos musicales de ideología neonazis. Gracias. 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 Y lo que me parece denigrante es como lo están tratando los medios de comunicación convencionales. Pues a eso, tratándolo como una pelea entre bandas cuando no, cuando están muy crecidos el fascismo aquí en este país. Ideología de extrema derecha como los skins o de extrema izquierda como los antisistema o los anarquistas. Les diferencian las ideas pero les une algo, el odio hacia lo diferente y hacia la violencia. La violencia siempre viene del otro lado, las armas siempre las llevan los otros. Aquí no hay gente con pistolas, ni gente con armas, hay gente con cabeza y con voz. La cual, pues claro, se emplea todo medio de violencia por parte de los fascistas por apagarla. Eso es así históricamente. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Yo creo que también es una expresión de que la ultraderecha y los grupos nazis o paranazis están haciéndose fuertes están provocando a la sociedad y a los sectores también más radicales y más progresistas de nuestra sociedad madrileña. Y que los jóvenes que están aquí, que estaban en aquella manifestación, estaban luchando por los derechos de unos emigrantes. ¡Vamos! 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 ¡Solicitamos la ilegalización de los grupos fascistas violentos y se prohíban las actividades dirigidas a promover el odio contra los ciudadanos en razón de sus ideas, procedencia o raza. En nombre de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vallecas, gracias a todos por estar hoy aquí. ¡Carlos, hermanos! ¡Nosotros nos olvidamos! ¡Carlos, hermanos! ¡Nosotros nos olvidamos! ¡Carlos, hermanos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. La polémica de las manifestaciones ha llegado al Congreso de los Diputados. Hay que cumplir con la ley y quien tiene que aplicar la ley sabrá si esas convocatorias se ajustan a derecho o no. Con el propio código penal actual en la mano se podía haber prohibido esa manifestación. No se puede tolerar una manifestación xenófoba que dice claramente que va contra la inmigración. Eso se puede prohibir con el código penal en la mano. Porque todos queremos ser demócratas, pero con pena de muerte. La persona que acaban de escuchar es miembro de la falange española de las Jons, una organización política absolutamente legal y que ya tiene preparado su programa electoral para las próximas elecciones generales. En unos minutos vamos a seguir escuchando al miembro de la falange de Burgos. Nos va a contar su propuesta para limpiar España de rojos. Yo creo que lo que les pasó en el 37 es lo que les va a pasar ahora, como sigan tocando en el real. Con toda la fuerza del mundo y con toda la serenidad, que nosotros no vamos a consentir que Madrid sea una ciudad donde se instale la violencia, la intransigencia y la intolerancia. Tienen permiso las del domingo 18 de falange y la confederación de excombatientes, una del Frente Nacional y otra en Alcalá de Henares convocadas para el mismo 20N, mientras que se ha denegado la autorización para la única de signo contrario de los llamados antifascistas prevista inicialmente para el día 24. La idea es que los manifestantes se concentren en Atocha y bajar hasta Legazpi, donde asesinaron a Carlos Javier Palomino, para poner una placa conmemorativa. Pero un impresionante despliegue policial impide que la gente se reúna en Atocha. ¡No es un delito! 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 ¡Hermano, nosotros no olvidamos! ¡Carlo, hermano, nosotros no! ¡No, no! ¡No pasará! ¡No, no, no pasará! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No es un delito ser antifascista! 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 ¡No es un delito ser antifascista ya queicked sabemos! ¡No es un delito ser antifascista! ¡No, hermano, nosotros nos olvidamos! ¡No, hermano! ¡Nosotros nos olvidamos! Carlos, hermano, nosotros nos olvidamos! Carlos, hermano, nosotros nos olvidamos! Marlas, de nunca, hay su día antifascista y de victoria del antifascismo! En homenaje a Carlos, a Alex, a todas las víctimas antifascistas y a todas las que luchamos día a día ¡Corred! ¡Corred! ¡Gracias! 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 Durante ese día no fue la única agresión, aunque sí la más grave de todas. Otro compañero recibió una apuñalada en el pulmón proveniente del mismo asesino de Carlos, dejándolo gravemente herido y durante la marcha contra el racismo, el fascismo y la xenofobia. La violencia fascista, por parte de las fuerzas de seguridad, sirvió también de gravedad al compañero Torres, acusándole falsamente de delitos junto con otros tres compañeros y compañeras más. Democracia Nacional, Alianza Nacional, España 2000, Falaje Española y demás partidos políticos de ultraderecha totalmente legalizados fomentan cada día el odio de racia, la violencia fascista y la discriminación humana. En estos tiempos que corren, en los que nos hacen creer que vivimos en un estado de democracia, es verdaderamente triste que asesinos y agresores fascistas sigan libres con total impunidad. La justicia intenta evadir todo esto, prestandole importancia. Los gobiernos se pasan la bola a los no sabetros sin poner medidas, la policía es directamente cómplice de actos de violencia fascista, en la mayoría de las ocasiones protagonizada por ellos y ellas mismas. Y los medios de comunicación manipulan a su gusto la realidad. De repente ahora, los partidos políticos y organizaciones muestran su solidaridad y apoyo, haciéndonos creer que realmente les importa lo que está pasando, cuando lo que quieren es anotarse tanto a costa de nuestras víctimas. Todo esto nos hace tener cada día más motivos para salir a la calle y luchar, por el ahora y por el futuro. Con estas muestras de unidad queremos demostrar que el fascismo no nos da miedo, no nos vamos a casar nunca de combatirlo. Porque somos antifascistas, antirracistas, obreros, obreras, y estamos orgullosos y orgullosas de serlo. ¡Fuera fascistas de nuestros barrios! ¡Nosotros nos olvidamos! ¡Nosotros nos olvidamos! ¡Nosotros nos olvidamos! ¡Nosotros nos olvidamos! Creo que este partido no tiene, no hay indicios de que pueda ser ilegalizado, al contrario que ANV, porque condena expresamente la violencia. Mira, María Antonio, este partido yo me he informado y condena expresamente la violencia. ¡Claro, claro! Con connotaciones racistas, etcétera, etcétera. Con connotaciones no evidentes. ¡No seas ingenuo! ¡Vamos a ver! 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 ¡Esto es inmigración! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! Por supuesto que es escoria, y lo diremos de alto. Es escoria y no queremos escoria venida de tierras lejanas. Ya tenemos bastantes con nuestros delincuentes como para además soportar. Delincuentes extranjeros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo no sé cómo han legalizado una manifestación neonazi en un barrio como este, Que es un barrio lleno de inmigrantes, que supuestamente es un barrio emblemático por la cosa de la multiculturalidad y todo esto, yo no lo entiendo. Una locura. ¡Más que te junte! 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 ¡Más que te junte ¡E-M-E-R! ¡E-R! 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 Plaza de Tirso de Molina. La manifestación de un centenar de neonazis alcanza la plaza desde la calle Colegiata. ¡Nazis fuera! La manifestación de un centenar de la ciudad de La Cámara va a ser Ana Cabot, que es todo un ejemplo de mujer española y de mujer militante después de más de 15 horas de un incurio en frío de lucha. Todos os habéis dado cuenta de que la manifestación de gobierno se ha visto obligada a permitir que nos contendemos hoy aquí a ustedes en el Ciencias de Molina. ... ¡Vamos! 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 ¡Tú, hijo de mierda, vete de aquí! ¡No es partidista asesino, es asqueroso! Pues puta va a ser una sola, ¿verdad? Sí, no me hace mal. ¿Porcaría soluciones? La queja de España, ¿verdad? Se toma por tú, hijo de puta. ¡Vete de aquí, a España! Porcaría soluciones. Como abarra la oficina de la vivienda. ¡Van! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! Se habían formado barricadas en todas las calles que desde Navapiés concluyen en Tirso de Molina. ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Asesinos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Partido Socialista siempre apostará por ese acuerdo plural, pero no dará un paso adelante mientras usista la violencia o la amenaza de violencia. Expresemos nuestro máximo respeto y nuestra máxima confianza. Primero, ausencia de violencia. Con ausencia de violencia avanzará el diálogo. Con violencia nada de nada. La policía antidisturbios ha actuado y el resultado es de 10 personas heridas de diversa consideración. Expresemos nuestro máximo respeto y nuestra máxima confianza, como todos deben de hacer. Volveré a trabajar, como he trabajado desde el primer día, por el fin de la violencia. ¡Suscríbete al canal! 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 La corporación multinacional tiene una larga y oscura historia de tolerancia con gobiernos opresivos. Hubo una interesante conexión entre el ascenso del fascismo en Europa y la existencia de gente políticamente radical en las corporaciones. Se ha reconocido que el fascismo ascendió en Europa con la ayuda de las grandes corporaciones. Mussolini era muy admirado entre todo tipo de personas. Los empresarios le querían. Las inversiones se disparaban y vio la casualidad de que cuando Hitler llegó a Alemania pasó lo mismo allí. La inversión se disparó en Alemania. Tenía la mano de obra bajo su control y se estaba deshaciendo de los peligrosos elementos de la izquierda. Las oportunidades de inversión estaban mejorando y no había problemas. Eran países maravillosos. Creo que una de las mayores historias no contadas del siglo XX es la de la confabulación entre las corporaciones, sobre todo en Estados Unidos y en la Alemania nazi. Primero en términos de cómo las compañías, las corporaciones estadounidenses, ayudaron a reconstruir Alemania y apoyaron el ascenso del régimen nazi. Y luego, cuando estalló la guerra, se las arreglaron para que todo continuara funcionando. General Motors consiguió mantener Opel en funcionamiento. Cuando Ford pudo mantener sus operaciones y compañías como Coca-Cola, que no pudieron mantener sus ventas, se inventaron la Fanta de naranja para los alemanes, y de este modo, mantener sus ingresos en Alemania. Cuando beban Fanta de naranja, sepan que fue creada para que Coca-Cola pudiera seguir ganando dinero mientras millones de personas morían. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, su objetivo era desmantelar y destruir la comunidad judía. Esto era una empresa de tal magnitud que requería los recursos de una computadora. Pero en 1933 no había computadoras. Lo que sí había era el sistema de tarjetas perforadas de IBM, que controlaba y almacenaba información, realizando agujeros perforados en varias filas y columnas. Se trataba de un programa de gestión de tráfico extraordinario que requería un sistema IBM en cada dirección del ferrocarril y un sistema IBM en cada campo de concentración. El fascismo para mí sigue siendo un recurso y un arma que utiliza el capitalismo cuando le interesa, y lo mueve o lo margina o lo tiene, digamos, dormido, entretenido, según las coyunturas políticas, donde intervienen muchos elementos, y cuando interesa, digamos, pues se empieza a potenciar, es decir, no se sabe, digamos, cómo, de qué manera y tal, empieza a aparecer en la sociedad, a tener una presencia, a meter miedo y a crear también, a polarizar lo mejor las posiciones donde antifascismo y fascismo son cosas parecidas, porque son comportamientos violentos, son posturas extremas, etcétera, etcétera. Yo creo que también tenemos que dar un contenido de, cuando hablamos de antifascismo, a qué estamos defendiendo. Que no es el antifascismo como posición al nazismo solamente, sino es por un modelo anticapitalista de sociedad. ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso vosotros sabemos que nadie Porque lo habéis demostrado cada once de cada mes Este es el pequeño homenaje Y le hemos hecho nosotros a Carlos Y a todos los víctimas del Partido Con nosotros no podrán Madrid, como se dijo en el 36 No pasarán Pasaremos por encima de ellos Lo tenemos claro, no pasarán No pasarán No pasarán No pasarán Carlos, está vivo Nuestros corazones El que murió luchando nunca se olvida Va por ti hermano Este aplauso va para él chavales A nuestra peña de bujaneros Por demostrar en las gradas Que el antifastismo es posible ¡Sangre por sangre! 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 Bueno, en primer lugar dar las gracias a todos los presentes por el acompañamiento que habéis hecho al año de la muerte de Carlos, daros las gracias por todo este año que habéis llevado de lucha, de apoyo a mi persona, tanto económicamente, gracias a vosotros he podido salir en algunos momentos adelante y sobre todo ahora, no porque Carlos ha muerto, sino por todos los anteriores que han fallecido anterior a Carlos y Carlos ha sido el que ha rebosado ya el vaso, ahora que el pueblo antifascista se ha manifestado y ha salido a las calles, ahora os pido que por favor continuemos, que no nos paremos, que terminemos con todas estas alimañas, que pidamos en el unísono la ilegalización de todos estos grupos antifascistas que existen y que por favor todos unidos conseguiremos la victoria. No os pido más que eso, que sigamos en la lucha, que cada día sumemos uno más en vez de restar. Nada más, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Carlos, un chico de 16 años, una mañana de domingo decidió que no valía quedarse en casa, cuando en la calle había algo que su deber moral le obligaba a hacer. Por eso, ahora ves que nunca debemos soldarles siguiendo su ejemplo, saliendo a la calle avivando la llama de la lucha, dejando bien claro que nunca consiguieras ni conseguirán matarlo, pues su corazón late con fuerza en el nuestro, y que cada vez que salgan a la calle, ahí de frente se encontrarán con nosotros, decididos, imparables y dispuestos a todo para acabar con el fascismo de una vez por todas.